Hace una semana nos reunimos con el director de LIDA, el actual, para conocer un poco los proyectos. Nosotros hemos sido lo más claro con la comunidad sobre todo, porque tenemos una planta potabilizadora que alimenta a más de un millón de ciudadanos de la capital de Panamá y que lamentablemente comunidades vecinas de la planta potabilizadora no cuentan con el vital íquido. En las noticias del día de hoy tenemos a un miembro de un partido político que es representante de Cilibre, es un joven abogado que tiene nuevas perspectivas acerca de su comunidad Cilibre, se llama Yosimar Camaño. ¿Cómo estás, Yosimar? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días, muy bien, gracias a Dios, allí empezando la jornada del día. ¿Cuál es la historia detrás de tu candidatura? ¿En qué partido te postuló? ¿Cuáles fueron tus prioridades para poder lograr el cargo? ¿Cuál fue tu reto y ahora cuál va a ser tus próximos pasos en el puesto? Bueno, yo fui postulado por el partido panameñista, un partido con casi más de 100 años de historia. Los retos son muy grandes para el corregimiento de Cilibre, un corregimiento que lamentablemente ha estado abandonado por muchos años. El que pasa por Cilibre dirá, wow, el Cilibre que cuando iba a la playa en Colón es el mismo Cilibre que veo todavía. No vemos un avance, no vemos un progreso en ese corregimiento. Pero lo más importante es que nosotros nos hemos puesto como meta es darle una nueva cara a ese Cilibre. A ese Cilibre que nosotros queremos oportunidades para los niños, oportunidades para los jóvenes y sobre todo para nuestros adultos mayores. Pero también necesitamos un crecimiento económico, porque en estos días casualmente estuvimos en nuestra publicación de nuestros espacios de trabajo, las vacantes de la Junta Comunal y lamentablemente cuando vimos el correo de todas las hojas de vida, habían ya más de 3.000 personas que habían pedido empleo. No hay un progreso en Cilibre, no hay comercio, no hay nada. ¿La representante anterior de qué partido era? El partido PRD. ¿Qué tiempo estuvo en ese? Bueno, ella estuvo cinco años. Cinco años. O sea, solamente el último periodo, no es una persona que viene. No es una persona que viene exactamente. Bien, pero todo el mundo quiere eso, quiere felicidad, empleo, arreglar las cosas. Exactamente. Pero tienes que concretarme. Exactamente. ¿Qué plan, qué es lo que tienen? Vamos a la concreta. Sí, claro. ¿Qué crees que puedes realmente hacer desde esa gurú y cómo lo vas a hacer? Te digo el tema de los empleos porque, vuelvo y repito, Cilibre no tiene un crecimiento económico. Nosotros creo que, nosotros tenemos proyectos concretos. Y nosotros en nuestra campaña lo que enfatizamos fue un poco explicarle a las comunidades cuál es la función de un representante. Porque a veces confundimos las cosas. A veces pensamos que un representante es quien tiene que construir una escuela. O a veces pensamos que el representante es quien tiene que construir un hospital o las calles principales. Pero en cambio, nosotros le hemos explicado a la comunidad de que el representante solamente gestiona proyectos con las autoridades competentes, con el gobierno central. Entonces, concretamente, ¿qué harías tú o qué vas a hacer tú, mejor dicho, algo concreto según tu función? Nosotros hemos puesto dentro de nuestro plan de trabajo el tema de educación. Nosotros sin ser autoridad llevamos un plan de educación donde hay más de 500 personas adultas que nunca pudieron terminar su estudio de primer ciclo ni bachiller. Y nosotros a través de un plan que llevamos una alianza con el Colegio Metropolitano de Panamá. Hoy hay más de 500 personas entre 18 años y creo que el más viejo del programa tiene 68 años. Que le estamos dando una oportunidad porque nosotros queremos bajar el alto índice de deserción escolar y analfabetismo que hay en el corregimiento de Chile. El plan número uno es educación. Segundo, antes de llegar a ser representante, exactamente. Es un plan de educación que consiste en que todos esos jóvenes que nunca pudieron, nunca tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios, ellos puedan ahora aspirar. Primero que terminen con un costo bien mínimo. Que terminen sus estudios para que ellos aspiren a un trabajo y también aspiren a una carrera universitaria. Eso lo puedes desarrollar desde tu puesto político. Sería interesante porque quedarse en las cosas que hay que resolver, la felicidad, el dinero, el empleo. Obviamente a un representante no les hable conseguir esa cantidad de empleos y una serie de, digamos, soluciones, como tú bien lo dices. Mira, aquí hay una acotación. En Chilibre está una de las principales plantas potabilizadoras de la ciudad. Y paradójicamente esa comunidad tiene muchos problemas en suministro y acceso a agua potable. ¿Cuáles son los planes para garantizar que el corregimiento tenga un sistema eficiente de distribución de agua potable? Es como si Chilibre fuera Kuwait y produjera petróleo y no hay gasolina en Chilibre. Es peor porque es agua, estamos hablando del vital líquido. ¿Qué tú crees que se puede hacer desde tu perspectiva y tal vez con el apoyo de medios de comunicación como nosotros para lograr que la gente de Chilibre mínimo sean los que más agua tienen porque están alrededor de la producción del agua? Hace una semana nos reunimos con el director de LIDAD, el actual, para conocer un poco los proyectos. Nosotros hemos sido lo más claro con la comunidad sobre todo porque tenemos una planta potabilizadora que alimenta a más de un millón de ciudadanos de la capital de Panamá y que lamentablemente comunidades vecinas, la planta potabilizadora, no cuentan con el vital líquido. ¿Por qué? Nosotros nos hemos comprometido. No cuentan porque la población uno en Chilibre ha crecido. Hay diferentes... Son líneas de distribución que hacen falta. Hay diferentes realidades, hay diferentes escenarios. Mira, hay una comunidad que se llama Buenos Aires Centro. Ellos no es que tengan el problema del agua. El problema es que las mismas tuberías de hace 20, 25, 30 años siguen siendo, están allí. Y ya la población ha crecido. Anteriormente Chilibre era, es como el interior, que había una casa en un punto y la otra estaba en otra distancia, pero hoy en día la población ha crecido. En esa casa ahora nacieron los hijos, nacieron los nietos y ha crecido la población. Eso es un escenario. ¿Cuánta gente vive o es habitante de Chilibre, de toda el área de Chilibre? ¿Cuántos? ¿De cuántas personas? Nosotros, en el último censo se habla de más de 50 mil habitantes, según el último censo. ¿Y posiblemente se concentran en áreas específicas? Sí, son diferentes comunidades, diferentes comunidades que están en el corregimiento de Chilibre. Pero nosotros hemos sido, lo más claro, como se lo dije, es de darle seguimiento a los proyectos que están allí en Chilibre. Hay dos proyectos importantísimos con el tema del agua. Las comunidades más afectadas, desde Don Bosco hacia Roble. Esas comunidades, hay dos proyectos. Uno, el Anillo Hidráulico, un proyecto que está en pasos lentos, pero se está dando. A nosotros, como autoridad local, nos corresponde darle seguimiento y que las autoridades cumplan. Ese proyecto es del IDAN. ¿Qué significa? A través de una empresa privada. ¿Para llevarle más líneas de distribución de agua? De distribución al agua, exactamente, a las comunidades. ¿Y el segundo cuál es? Y el segundo es el proyecto Plan Pedernal San Vicente, que también es un supuesto tanque que está en una parte alta de una comunidad y de allí entonces empieza a distribuir a las comunidades y sectores. Se distribuiría, me imagino, por gravedad. Exactamente, correcto. Entonces, esos son los proyectos que nos corresponde a nosotros. Es un proyecto multimillonario, pero nos corresponde a nosotros como autoridad local. Es estar vigilante, darle seguimiento, acompañar a las comunidades en su lucha, como es el Comité Pro Agua. Rosimar, como representante, siempre yo pienso que una de las labores es liderar los movimientos de la gente, del pueblo, hacia lo que más le importa y no puede invertirle más a la gente, a todos nosotros, el vital líquido. Yo diría que es bueno hacer una campaña sobre ese tema y un poco presionar a las autoridades. Campaña y denunciar, porque en la reunión que estuve con el director del IDAM, yo creo que incluso hasta se molestó un poco conmigo, porque yo le dije, hay un contrato multimillonario, multimillonario, de los benditos carros cisternas. Y ni esos carros cisternas llegan a las comunidades. Entonces, es triste ver como personas, y no solamente, detrás de eso hay otro negociado, que a veces las personas me contaban cuando yo caminaba a las comunidades, que tenían que pagar 40, 60, 80 dólares para que le pudieran llenar sus tanques. O sea, no llegaban los carros cisternas incluso a las comunidades. Más de una vez hemos escuchado que representantes, autoridades locales, diputados, negocios de cisterna de agua, y eso es negociar con la necesidad y la tragedia de la gente, eso es imperdonable, y yo espero que el presidente Molino, con las nuevas autoridades, porque va a tratar con nuevas autoridades, de alguna manera rompa con eso, porque no se puede negociar con eso. Así que hay tanques de agua para llevarle agua a la gente, no es para pegarlo ni para negociar con eso. Exactamente, eso es lo triste que vemos en las comunidades, y carros cisternas en cantidades, dañados, pero siguen cobrando la misma plata. Entonces, lamentablemente, yo lo hemos denunciado públicamente a través de nuestra red y todo lo demás, el tema del negociado, hay que acabar con ese negociado. ¿Y quiénes están detrás de eso? Lamentablemente, grandes empresarios y también políticos. Bueno, tu objetivo es llevar el agua a la gente, y tratar de ser un catalizador en tu comunidad, independientemente de los partidos políticos, de quien te haya votado, ahora tú eres representante de todo. Y eso te debe quedar claro, te agradezco mucho, yo soy Marcamaño, abogado y representante de Chilibre, que ya estaba con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube, desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí vamos, aquí vamos, por Choc Multimedia.